Concordia, 15 de noviembre de 2013. La llevaré al desierto y le hablaré del corazón. Bueno, puse ahí en el pizarrón la cita de Oseas 2.16. Oseas 2.16. Ustedes saben que el profeta Oseas presenta a Dios como el esposo de Israel y a Israel como la esposa de Dios. Y como Israel anda detrás de los ídolos, Dios se siente traicionado como un esposo por su esposa. Y hace que Oseas entonces tome como un signo, tome como esposa a una prostituta, diciendo, para que la gente sepa lo que yo estoy sufriendo con este pueblo, que es para mí como una prostituta. Se prostituye. Entonces Oseas tiene que vivir y mostrar en su vida lo que Dios está pasando con la ingratitud de su pueblo. Y el Señor dice en Oseas que, sin embargo, Él va a tener compasión con esa mujer que la traiciona. Y dice, por eso yo la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Desde allí le daré a sus viñedos y haré el valle de Acor, etc. Bueno, ese sería como el título de esta charla, porque también el pueblo de Israel, de alguna manera, representa lo que en la Iglesia es esa parte infiel de la Iglesia, del cuerpo de los bautizados. Hay todos, ¿verdad? Que son bautizados, que son hijos y no se comportan como hijos. Y que son esposas y no se comportan como esposas. Y después el subtítulo de la charla es, si a Él le place enviarnos la cruz de la soledad, es sólo para que Él mismo pueda ser nuestra compañía. Yo diría que a veces como que nos tira los perros para corrernos para el lado de Él. Y esto lo hice a partir de una cita de una autora, Dorothy Dohen, que tiene un libro llamado El Mandamiento Nuevo, en la editorial Real. Dice esta autora, amando a Dios en todo instante, resignándose a su voluntad, descubriremos al poco tiempo, no sin sorpresa, que somos felices a pesar del hecho de que las cosas exteriores no hayan mejorado lo más mínimo. No cambia lo exterior, pero nosotros lo resignamos. ¿Qué quiere decir que lo resignamos? Que cambiamos de signo. Lo que parece negativo, le ponemos por la cruz un signo de más. Era una cruz. Pero eso es más. No cambiaron las cosas. Pero cambié yo, en mi manera de verlas. Y eso en muchas cosas, en la soltería no querida. Y el reconocimiento de nuestra incapacidad para encontrar la felicidad por nosotros mismos, que yo no puedo encontrar la felicidad, es el primer paso hacia el hallazgo de la felicidad en la compañía de Cristo. Así, la joven que sabe que puede ser feliz por la voluntad de Dios, soltera, es más feliz cuando se casa que aquella para quien el matrimonio es la suprema e indispensable felicidad. ¿Acaso pase mucho tiempo antes que Él te convenza a ti y a otros de que quien tiene a Dios no necesita nada más? Pero Él puede hacerlo. Te puede convencer. Leemos en el profeta Oseas, entonces, por eso es aquí que yo mismo, seduciéndola, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. El profeta Jeremías se quejaba de que el Señor lo había seducido. ¿Qué es este seducirla, no? ¿Qué quiere decir esto que la va a seducir? Dios la va a seducir. El profeta Jeremías se queja de que el Señor lo ha seducido al llamarlo a su misión profética como que lo ha engañado y defraudado por todos los sufrimientos anexos al envío. Entonces, el profeta Jeremías se queja, dice que Dios me ha seducido. Cuando encontramos una palabra en la Sagrada Escritura tenemos que ir a los lugares ¿qué quiere decir que la seduce? Vamos a ir a los lugares donde se usa la misma palabra seducir. Entonces, vamos a ver Jeremías. Señor, como que el Señor lo engañó, lo defraudó por todos los sufrimientos anexos al envío, a la misión que le dio. Dice Jeremías 27 Me has seducido, Señor y yo me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido, ¿no? Me has como que dominado. Y también a Pedro le anuncia al Señor que otro lo ceñirá y lo llevará donde él no quiera. ¿Acaso él mismo no pidió en el huerto si es posible pasa de mí este cálice? El Padre también lo lleva donde él no quiere. Y sin embargo en el huerto él, reconociendo la voluntad del Padre y asumiéndola, planifica su ser hijo. Es el momento supremo en que él planifica el comportarse como hijo que es ¿qué es ser hijo? Aceptar la voluntad del Padre. Recibirse del Padre. En el huerto y en la cruz cuando dice en tus manos Dios encomiendo mi espíritu y le entrega el espíritu del Padre. Es algo misterioso que la felicidad tengamos que encontrarla más allá de lo que queremos y a veces en contra de lo que queremos adentrándonos en lo que no queremos con la sola confianza y guiados por la única luz de la fe en un amor más grande y más sabio que el de nuestro propio amor propio. Aquí hay un amor más grande y aquí hay un saber más grande que lo que yo pienso. En el fondo es esa humildad, ¿no? Dios sabe más que yo. La confianza que tiene que guiarnos alguien que nos ame más. Necesito que me guíe no mi amor propio sino un amor más grande de alguien que me ama más que yo a mí mismo y sobre todo que me ama mejor de lo que yo me amo a mí mismo o a mí misma. Que necesitamos una luz que nos ilumine para ver que nuestro amor propio ha sido es y será incapaz de salvarnos. porque nuestro bien está en entregarnos a un amor más grande que el nuestro persuadido que Él me ama más que yo a mí mismo y por eso a pesar de mí mismo es un misterio que tengamos que ser seducidos por Dios ser llevados por Él a pesar de nosotros mismos como que nos tiene que engañar engatusar como a los niños que los llevan a la vacunación quizá alguno de ustedes haya alguna de ustedes haya venido al retiro sintiendo que el Señor la ha dejado en el desierto en una tierra desierta como dice la escritura en el lectura en el 3210 refiriéndose al pueblo de Israel que la llevó al desierto Dios la llevó al desierto y dice habla del desierto diciendo la llevó a una soledad poblada de rugidos y aullidos el desierto está habitado por fieras se oye la voz de los leones y el aullido de los chacales pero que atemorizan y no hay nadie que te ayude que su vida ha transcurrido o se ha convertido en un desierto eso puede suceder por tantos motivos que solo se puede sugerir alguno como ejemplo por ejemplo la muerte de seres queridos o de personas que la han querido mucho a una o por traiciones infidelidades o por amores muertos de seres que sigan vivos se murió el amor se murió la mitad y sin embargo es necesario que el Señor nos engatuce para sacarnos del desierto para que nos dejemos encontrar por él que el Señor deba meternos en el desierto para encontrarse con nosotros en ese desierto en ese desierto y soledad poblada de aullidos de sierras amenazadoras que atemorizan en ese rugiente caos del desierto o en el caos del desierto poblado de rugidos nos dice la Sagrada Escritura que Dios obró la salvación de Israel allí en el desierto como esposa leo en el Deuteronomio 32 10-12 Dios la envuelve la rodea la sustenta como el abrazo ¿verdad? envuelve a la mujer Dios la envuelve la rodea la sustenta la cuida como a la niña de sus ojos como un águila incita su mirada revolotea sobre sus polluelos invitándolos a levantar vuelo alto así él despliega sus alas y las lleva sobre su plumaje sólo el Señor la guía a su destino con él ningún dios extranjero la hace cabalgar por las alturas de la tierra la alimenta a las frutas del campo le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca acá Israel está entrando como una figura femenina de esposa rodeada a los minos del Señor la saca de la esclavitud de Egipto y la lleva a la tierra quemada leche y miel aceite de la dura roca cuajada de vacas y leche de ovejas grasa de corderos carneros de la raza de bazán machos cabríos con la flor de los granos de trigo y por bebida la roja sangre de la uva y acá tenemos la Eucaristía prevista ya en el Antiguo Testamento la flor del trigo y el vino la roja sangre de la uva y se hace habla de sangre aquí hay una profecía de la Eucaristía en Deuteronomio 32 10 12 el Señor que quizá nos tiene ya habitualmente en el desierto porque hay situaciones del desierto que son habituales en la vida nos ha traído ahora al desierto de este retiro que a veces en comparación con el desierto que vivimos afuera es un oasis y que venimos de repente a este retiro con la esperanza de que sea oasis ¿por qué? porque el desierto está afuera está lo que yo estoy viviendo en mi vida el desierto en mi corazón es verdad pero nos ha traído con la intención ahora lo sabemos con la intención de hablarnos al corazón la llevaré al desierto y le hablaré al corazón me trajo acá para hablar al corazón pero acá me va a revelar que el desierto que vivo afuera era también para hablarme al corazón y me va a explicar esto puede suceder en el retiro para que entendamos una palabra sobre nuestra vida antes del retiro o puede suceder después del retiro en la misma vida donde antes no oíamos sus palabras me advertíamos que estábamos allí víctimas de una seducción divina pero con una intención de requiebro amoroso porque yo te había llevado a esa soledad para hablarte al corazón estaba sola porque yo quería encontrarme contigo sola estaba desolada porque yo quería consolarte y que encontraras en mi amor el consuelo que busca tu alma y era él darnos en este desierto del retiro entonces unos oídos capaces de escuchar su voz en el desierto cotidiano de nuestra existencia si alguna estaba si vive habitualmente en el desierto del corazón quiere el señor que en este retiro porque a eso apunta el retiro se enciende en ella la luz para ver que en este desierto en ese desierto a su vida no está por abandono de Dios sino por designio positivo de Dios que allí la pone para encontrarse con ella allí para permitirle encontrarse por fin con él de corazón a corazón venimos de nuestro propio desierto y quizás alguna sin mucha esperanza temiendo que después del desierto del retiro tenga que volver con su misma soledad intacta al mismo desierto corazón de antes porque ¿quién podrá poblar de flores el desierto interior de su corazón? cada una sabe cuál es ese desierto repito cuál o cuánta la soledad de su corazón como se lamenta el salmista en el salmo 68 versículo 22 me siento desfallecer espero en vano compasión consoladores y no encuentro ay que me consuele ando con el desconsuelo adentro y no encuentro criatura que me consuele y no se asombre ni piense ser la única en sufrir lo que sufre porque siendo como mujer que es creada para el mundo de los vínculos amorosos y sobre todo para las bodas del cordero porque ese es el destino para ser esposa del verbo encarnado su alma tiene una sed insaciable de amor y todo el amor le parece poco ¿cuántas veces he escuchado decir que de niña no se sintió querida y luego reconocer que sí era querida pero que no le bastaba sino que ella aspiraba a ser más querida esa o esas penas que a veces sin motivo objetivo sino por pura percepción subjetiva porque aspiraba a ser más querida y no le cansaba el amor que le daba pueden haber acompañado alguna toda la vida o parte de la vida sin haber encontrado consuelo de ellas la niña que no fue querida o que se sintió menos querida la soltería no elegida ni deseada sufrida el novio que nos abandonó por otra o el amor que se dejó pasar y después se advirtió que se había dejado pasar el desencuentro afectivo con el esposo o sus repetidas infidelidades el abandono o la separación definitiva después de esas infidelidades o la ingratitud de los hijos la viudez la vejez la que vive en uno de esos desiertos de la vida difícilmente puede imaginar que lo que sufre sea querido por Dios ni que pueda ser en los planes de Dios un lugar a donde la ha reducido él intencionalmente para encontrarse con ella y sin embargo ¿por qué no? ¿por qué no detenerse por un momento a examinar esa hipótesis? ¿acaso no puede él enviarnos la cruz de la soledad para darnos en ella su compañía y para que le tengamos a nuestro lado cargando con nosotros un mismo yugo en otras palabras para ser cónyuge porque eso es llevar el mismo yugo tomar sobre vosotros mi yugo porque mi yugo suave y mi carga ligera tomar sobre mí el yugo de mi esposo me hace cónyuge y qué es el yugo de Jesús sino sufrir por la voluntad del Padre por un amor más grande que hace al sufrimiento digno de sufrirse y que por lo tanto le cambia a la cruz el sentido de menos a más no será precisamente dentro de este desierto en esta misma soledad sin cambiarla donde nos ha traído para salirnos al encuentro en ella o a este retiro para explicarnos que es allí donde nos quiere encontrar y es allí donde nos quiere acercar y arrimar a su corazón y arrimarse al nuestro esta parece ser en efecto una ley del actuar divino que se repite a lo largo de las sagradas escrituras Dios llevó a su pueblo al desierto pero no para abandonarlo sino para llevarlo en brazos y hacerlo cruzar alzado en brazos como el águila esa que lo lleva volando el umbral de las puertas de una tierra que muena leche y miel que la tierra les cuento con su Dios el texto del Deuteronomio que hemos leído antes nos dice que el Señor tomó a su pueblo en esa misma soledad poblada de aullidos para levantarla en vuelo hacia los bienes divinos y el texto aludiendo figuradamente al misterio de la Eucaristía y la presencia real y real y permanente yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos del Esposo cuando promete alimentar con la flor del trigo y el vino es decir con Jesucristo el Cordero el Esposo siempre presente en la Eucaristía él no abandona la Iglesia siempre está con ella no es un marido abandonador él quiere seducirnos y enamorarnos con su propia presencia amorosa en la Eucaristía ya sea en el desierto de este retiro ya sea en el desierto de nuestro corazón en la vida ordinaria de la que venimos y a la que volveremos él quiere hablar al corazón a los corazones desiertos o solitarios o desolados o solitarizados bienaventurados los corazones que tienen hambre y sed de este amor porque Dios los saciará con el suyo vamos ahora a meditar un poquito la palabra la seduciré por otros textos de la Sagrada Escritura la expresión hebrea nefasteja significa seducirla es y nefaste es el que seduce el que seduce el que la seduce Dios se hace el que te seduce es Dios el que te seduce y se va a hablar al desierto con engaños porque la seducción es eso es una especie de engaño implica que el alma no quiere ir al desierto a ese lugar o situación de soledad pero que el Señor la lleva donde ella no quiere ir ni quiere estar porque no lo ve como un bien convenciéndola o demostrándole lo equivocado de su resistencia dándole razones desengañándola para llevarla a una situación en que pueda ver aquel bien para el que ahora está ciega tampoco el pueblo de Israel se sentía bien en el desierto y añoraba las ollas de Egipto ni el Señor se sentía a gusto en el huerto estaba en la agonía el desierto el lugar de la angustia y la soledad poblado de aullidos y rugidos que nos aterrorizan el lugar de los peligros y el desamparo parece ser el preferido de Dios para acercárselos y hablarnos al corazón cuando ninguna otra palabra humana está ya a nuestro alcance o es capaz de remediar nuestro mal esa experiencia que es parecida a la de Jesús en el huerto la expresó así alguien en este soneto dice si estando mis amigos en el huerto se duermen de pesar bajo la luna si no consigue criatura alguna velar con el que debe estar despierto si así de solo en este cementerio porque hablado del huerto de los olivos hay un cementerio me siento tanto más acompañado cuanto la multitud que me ha engendrado me sale a recibir del cautiverio del cautiverio así que encuentra acompañado solo en los muertos le están más cerca que los vivos alguna vez me dijo alguien me fui al cementerio padre porque los únicos que me podían escuchar eran mis muertos como rehusar el cáliz que me envías ni pedirte que apartes esta hora si en ella ha de brillar por fin tu día y tú has de esclarecerme en esa aurora con luz que ya presiento y no vería si no sufriera lo que sufro ahora esa es la seducción le hablaré al corazón me seduce para hablarme al corazón y que es este hablar al corazón en la escritura vamos a ver entonces la expresión hablar al corazón es bueno que yo advierta que me abra a esa buena nueva de que el señor me ha instalado en la soledad que vivo y que habitualmente deploro de la que huyo para la que no encuentro consuelo ni consolador para conquistarme para él para hablarme al corazón detengámonos pues ahora en esa promesa conexa con nuestro indeseado deseato vital la expresión hebrea diber alev hablar al corazón argumentar al corazón el corazón en hebreo es lo más profundo de una cosa se puede hablar por ejemplo el fondo del mar es el corazón del mar el fuego ardía en el medio de la zarza en el corazón de la zarza es el centro del ser lo más profundo del ser hablarte a lo más hondo a lo más profundo de ti mismo la expresión puede querer decir en primer lugar requebrar cortejar a una mujer como el novio que le habla al corazón de la novia ¿no? segundo ganarse el corazón de alguien que tiene que teme o que desconfía y vamos a ver ejemplos de cada una de estas cosas primero digo esto ¿no? cortejar y es evidente que en Oceas tiene ese sentido cortejar a una mujer requebrarla segundo ganar el corazón de alguien que teme o desconfía tercero conmover el corazón llegar al alma Dios te quiere llegar al alma cuatro consolar a un atribulado seducir requebrar cortejar convencer a una mujer por ejemplo en Génesis capítulo 34 versículo 3 Dina la hija que Elía había dado a Jacob salió una vez a ver a visitar a las mujeres del país no judías ¿no? y Siquén hijo de Jamor el jivita extranjeros príncipe de aquella tierra la vio se la llevó se acostó con ella y la un millón pero su alma se aficionó a Dina hija de Jacob se enamoró de la muchacha y le habló del corazón trató de convencerla de que se casara con él aquí hay un ejemplo entonces de la misma expresión Dios le está hablando al pueblo Israel como este hombre le habló a esta muchacha judía de la que se había enamorado otro es ganarse el corazón otra sección ganarse el corazón de quien teme o desconfía y el ejemplo es en Génesis hay dos ejemplos en Génesis 50-21 vieron a los hermanos de José que lo habían vendido como esclavo egipto que había muerto su padre Jacob y dijeron a ver si ahora José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos una desconfianza y José le responde tranquilizándolo le dice aunque vosotros pensasteis hacerme daño Dios lo pensó para bien este es el convencer y este es el explicar lo pensó para bien yo no tengo rencor por eso fue bueno que lo hiciera para hacer sobrevivir como hoy ocurre a un pueblo numeroso no fue mal para mí fue bien para ustedes esto es hablar al corazón y convencer al otro con un argumento que ahuyenta su temor así que no tenáis yo os mantendré a vosotros no solo no me voy a vengar yo los voy a alimentar y a vuestros pequeñuelos y José los consoló y les habló al corazón tranquilizándoles mostrándoles afecto ganarse el corazón del ejército que está desazonado también es otro caso de estos en el ese texto está en el libro de Samuel Samuel 19 segundo de Samuel 19 8 aquí es el Joab Joab es el capitán de todas las tropas de David el general de las tropas de David que había ido persiguiendo a Absalón el hijo de David que se había revelado contra su padre y en esa guerra lo mataron al hijo y cuando le llegó la noticia a David se puso a llorar por el hijo llegó el ejército de vuelta y se encontró al rey llorando entonces se fue todo avergonzado del ejército como si y entonces Joab llega ahí lo toma a David y le habla al corazón como le aconseja a David que deje llorar por la muerte de su hijo Absalón y que salga a hablarle al corazón a sus soldados porque los soldados están perplejos con el duelo del rey y avergonzados le dice Joab hablándole así al corazón del rey porque este también es un caso ahora pues levántate sal háblale al corazón de tus servidores porque por el señor te juro que si no sales no quedará contigo esta noche ni un hombre y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy esto es hablarle el corazón también al rey convencerlo mostrarle que está obrando mal que tiene que cambiar se trata de conquistar la fidelidad de los soldados que vienen de vencer a su hijo Absalón por quien ahora ven a David sumergido en duelo y no alegrándose de la victoria que han logrado arriesgando sus propias vidas por el rey porque Absalón llevaba un ejército dudan del amor y del aprecio del rey que el rey les tiene y que tiene a su gesta militar y ahora David tiene que hablarles al corazón hablarles mostrándoles gratitud y afecto porque ante el duelo del rey por su hijo aquel día había ido entrando el ejército a escondidas en la ciudad como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla los victoriosos venían avergonzados Juan le había reconvenido diciéndole estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores que han salvado tu vida la vida de tus hijos y tus hijas la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas porque amas a los que te aborrecen y aborrecen a los que te aman hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados ahora comprendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy te habría parecido bien ahora pues levántate sal y habla al corazón de tus servidores porque por el Señor te juro que si no sales no quedará contigo esta noche ni un hombre y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy fíjense que el reproche es una forma de la consolación también hay que reprochar el Espíritu Santo reprocha Jesús a los de Maús las reprocha hombres duros de corazón para entender y Jesús les habla al corazón a los de Maús citándole todas las escrituras diciendo esto tenía que suceder el Mesías tenía que sufrir y entrar así en su reino y ellos sentían que les ardía el corazón Jesús les tocó el corazón cuando les explicaba las escrituras y David y se salió a la puerta a la ciudad y habló al corazón del pueblo lo frontilizó respecto de sus sentimientos tercera acepción conmover el corazón llegarle a alguien al alma ¿no? otro ejemplo de lo que es hablar al corazón nos lo da el libro de Ruth capítulo segundo versículos 11 al 13 después van a esperar coque a esta conferencia y con esta cita vos el personaje que quiere decir en él hay poder poder de auxiliar y caridad para auxiliar le reconoce a Ruth todo el bien que ha hecho y ella le responde que le ha hablado al corazón que sus palabras le han llegado al corazón que la ha conmovido vos le respondió le hemos me han contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido la viuda la suegra la viuda ya y después que murió el marido de Ruth se quedó con su suegra y como has dejado a tu padre y a tu madre ella era Moabita en la tierra en que naciste y has venido a un pueblo que hasta entonces no conocías era extranjera también todo eso lo ha hecho por amor a Maemí que el Señor te recompense por tu obra y que tengas cumplida recompensa de parte del Señor Dios de Israel estaba siendo la tatarabuela de David o la bisabuela esta Ruth Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte es una visión de fe que permite resignar todas las cosas la fe me parece una desgracia de estas dos pobres mujeres viudas que no tienen protección ninguna el Señor se encarga de ponerlos bajo la procedición de vos ella dijo halle yo favor a tus ojos mi Señor porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva cuando yo no soy ni siquiera una de tus criadas me has hablado al corazón me has tocado me has llevado lo que me has dicho por fin consolar a un atribulado en Isaías 42 el famoso pasaje consolar consolar a mi pueblo hablarle al corazón de Jerusalén Jerusalén es personificada como mujer todas las ciudades en hebreo son tienen nombre femenino la mujer es la casa el templo y la ciudad es un ser habitable María guardaba estas cosas en su corazón era el templo donde estaban guardados todos los misterios de Cristo por eso rezamos el rosario con el corazón de María decirle bien alto que se ha cumplido su milicia ya satisfecho por su culpa pues ha recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados el Señor nos ha traído al desierto en este retiro para hablarnos al corazón entonces para rejebre para convencernos quizá para reprocharnos para resignar resignar cosas que nos parecen negativas a nuestra vida pero que son precisamente lo que nos acerca y lo que nos facilita este encuentro consolador con el Señor y este encuentro con el Esposo cada una sabe cuál es o puede ser su desierto esa soledad de su corazón eso lo irremediable sobre lo que llora como se lamenta el salmista en el Salmo 28 22 espero en vano compasión consoladores y no encuentro y que tiene el Señor para darnos que es lo que nos promete y es a lo que dedico este retiro ¿no? que tiene una declaración de agua y un banquete de burros la flor del trigo y el vino y la sangre del vino su cuerpo y su sangre es decir el mismo el mismo pero como esposo de tu alma si tu alma acepta ser su esposa esa es la palabra que tiene para decirte y repetirte si es que no te la ha dicho ya y ya lo eres y lo adviertes Jesús dice de sí mismo algo que me impresiona en el Evangelio en Lucas 9.58 el hijo del hombre él se llama a sí mismo hijo del hombre el hombre verdadero el nuevo Adán sin pecado no tiene donde reclimar su cabeza podrá reclimarla en tu corazón y también dice mira que estoy a la puerta y llamo si alguien si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo le abrirás o pondrás excusas o dilatorias aún razonables como la mujer amada del captar que dice no no llega al esposo a la puerta y ella dice pero ya me acosté pero no hace cuánto y este se siente ahí cohibida y cuando al fin se levanta porque está asomada a la puerta y sale de su sorpresa y ya la vamos a estar y después viene para meditar ahora le van a repartir y para meditar si sufro soledad o desierto interior puedo considerarlo como algo que el Señor no solo permite sino que provoca para encontrarse así conmigo como el que pueblo mi corazón con su amor aunque sea como hipótesis planteármelo creo que su amor puede obrar eso en mí y en vez de volverme sobre mí misma o continuar o continuar replegada porque el sufrimiento muchas veces provoca ese repliego sobre mí ese repliegue sobre mí misma en mi frustración puedo abrirme al requerimiento amoroso del Señor que busca alojarse en mí habitar en mí puedo darme en fe un sí esponsal yo creo que si esto digamos no ha sucedido y se logra en el retiro este es el fruto del retiro más agradable más hermoso yo me avería mal estos días